Algo así, ala, de pie a toque Porque puede ser que con el culo no te toque Me siento bichata, sin salir del bloque Y tú me quieren partir y no tienen con qué Rom, rom, rom Pero no pueden con mi pom, con mi pom No me vuelvas a llamar Tanto a voltear el celular De los dos chicos que es el segundo No me vuelvas a llamar Tus ganas de borrar no quedan en el intento Y sin saber cómo te perdiste el tiempo Quédate bien porque la mano ni lo cuento La canción, cuando de horas comas a mi habitación Vamos a hacerse ver la regla Por lo menos que me va a sentir Por ti, y si yo me puedo volvería por ti Por ti Se me dan con las palabras realmente Claro que me voy operatione Sea de borrar no quedan en el intento Gracias por ver el video.